Ya estamos de vuelta por el canal chicos y el día de hoy vamos con una partida muy, muy especial Mi primer partida con la nueva plantorcha de jengibre, la nueva plantorcha navideña Por fin, ya la conseguí mediante la tienda de Rooks y no sabían ya está disponible Les dejo en la descripción de este video, vaya el enlace al video anterior donde la conseguimos Donde la vimos por primera vez y bueno, vaya que emoción, que locura Por fin ya están aquí los disfraces de manera real, ya las estamos jugando Vaya desactualización que llevábamos esperando durante mucho, 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 mucho tiempo Así que el día de hoy espero que esta partida sea muy, muy, muy especial, muy divertida Y que espero salga bien, simplemente vean este tremendo personaje La plantorcha de jengibre, es una casita de jengibre adornada de muchos caramelos De chispas de chocolate, de un montón de cosas que se ve deliciosa, de hecho se me antoja mucho Y es muy, muy, muy genial, la verdad, me encanta esta junto con la aerocabra navideña Creo que son mis favoritos, es que, no sé, todos esos skins y cosas temáticas de navidad A mí me encantan, me encantan, de verdad, yo lo quiero todo de navidad Así que, vamos a ver qué tal nos va en esta partida, chicos Quiero que vean el personaje Está súper, súper genial Por final tenemos ya aquí en juego Y espero que esta partida sea digna de, de este personaje, de mi primer partida Es lo único que yo espero, de verdad Vamos a meter aquí el poder, vamos a tratar de entrar con todo Bien, nos llevamos por aquí una kill Tenemos otro por la espalda que parece que, que va a ser un poco complicado de matar O tal vez no, le hemos reventado, nos quedamos a 15 de vida Y el equipo captura el primer jardín Pero, ¿qué? ¿Tan rápido? Vale, esto nos podemos llevar, esto nos podemos llevar nosotros Dime que sí, dime que sí Bien, eso también Uf, asistencia nada más, chicos Pues ya está, primer jardín, 4 derrotados La verdad es que han sido muy poquitos la situación La jugada ha sido demasiado, demasiado, este, rápida No ha durado apenas nada Pero bueno, estamos en Zumburbia A ver qué tal se va desenvolviendo la partida Quizás podamos remontar un poco Me encantaría que de verdad, esta vez La situación saliera perfecta, por favor Es mi partida con la... Mi partida... Uy, qué buena jugada Mi partida con la plantorcha navideña, por favor Que salga bien Es todo lo que pido, que salga bien Uy, estoy muerto Estoy muertísimo por el fuego, chicos Tenía muy poca vida ya Empezamos con 5 derrotados primer jardín A ver qué tal el equipo enemigo El problema es que le faltan algunos jugadores Me acaban de revivir Tenemos aquí el que nos acaba de matar, míralo Muerto Venganza ¿Y ese qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No tengo idea qué estaba haciendo ahí Ah, estaba poniendo un bot Vale, vamos a quitarlo Fuera el bot Tengo muy poca vida Estoy por morir, eh Wow, estoy por morir, chicos No tenía... Tenía 50 puntos de vida ¿Cuánto le dejé? ¿Tiene lag? ¿Tiene lag ese de allí? No se puede mover bien Lol, tiene lag Pobrecillo Vamos a ver qué tal Chicos, tengo que remontar esta partida Tiene que ser muy especial Tiene que ser muy épica Y quiero esforzarme por ahí El problema es que el equipo enemigo Mira, pues La verdad es que no están No están poniendo ninguna resistencia What? ¿Este dónde salió? No sé dónde salió Pero Le hemos destruido A ver, a ver Vamos a entrar por aquí Con todo, chicos A ver qué tal Primer derrotado Segundo derrotado Tercer derrotado Vamos Uy, venga Uno más, chicos Boom 13 derrotados Bien, 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 bien El problema es que no quiero que capturen No quiero que capturen Y entrar uno con frijol No, ya está Olvídalo 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 Perdimos dos jardines ya Perdimos dos jardines ya No puedo hacer esto Por favor No puede hacer esto Poder aquí Uno por ahí Oh, no Asistencia nada más Allí al fondo, al fondo No, 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 no ¿Dónde, dónde, 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 chicos? No Ya se terminaron todos No Oh, ahí viene uno Espera No, ni siquiera lo dejaron llegar Le han destruido a medio camino Solo 14 derrotados en dos jardines Uf Me he recuperado un poquitito del primero Pero qué va Es que Conforme empiezas a tener desventaja Si la desventaja crece y crece y crece Llega un punto donde va a ser imposible de Revertirla O recuperarla Así que No sé qué tengo que hacer Tengo que jugar lo más agresivo posible Pero tampoco apoyar mucho el tema de De capturar Para tratar de alargar Digamos que el tiempo Aquí no sé qué debería de hacer Tal vez debería de regresar un poco Porque veo gente por estos lados Bien Tenemos esto Tenemos el poder Cuidado aquí Cuidado aquí Que puede ser un momento clave Está fuera uno Ese está ahí escondidillo, ¿eh? No quiere salir Vamos a ver Vamos Fuera otro Perfecto ¡Eh! ¡Oh! ¡Mira esa doble! ¡Mira esa doble con el fuego! ¡Bum! 10 y 9 derrotados Muchachos Sorry que no puedo hablar muy bien Ya saben que llevo resfriado Desde la semana Y creo que hasta Hasta los próximos días Ya me Ya podré hablar mejor Lo siento mucho Que haya sido en estos días Pero bueno Lo comento Aunque lo llevo diciendo Todo Toda la semana Por si alguno No se ha visto Los videos más recientes Y tal Bien Hay que entrar, chicos Hay que entrar con todo Con todo ese poderío Con todo ese poderío ¡Wow! Ven acá Ven acá Ven acá Bien Ven acá Ven acá Bien Vamos ¡Ay, ay, ay! Lo alcancé a matar Creo que no, ¿verdad? ¡Pum! 24 derrotados, chicos ¡Uf! Venga Tratando de De recuperar La desventaja, ¿eh? 24 derrotados Allí vamos Poco a poquito ¡Uf! A pesar de que la situación Está yendo Se nos está yendo Un poquito rápida A pesar de Creo que Creo que no está mal, ¿eh? Creo que No está No está nada mal La verdad Hemos tenido buenas batallas Sobre todo un par de ocasiones Que he estado sobreviviendo Un montón Pero la situación Es que ya vamos A mitad de partida Y solo llevo 24 derrotados Así que necesito Que un jardín Al menos un jardín Sea clave Un jardín sea fundamental Un jardín de repente Venga y ¡boom! Nos cambie Nos cambie el rumbo de partida Eso es lo que necesito Necesito un golpe de suerte Muchachos Necesitamos Un golpe de suerte A ver Fuera uno Cuidado Vamos a movernos Por este lado Cuidadillo Bien Otro fuera Vamos a entrar Uy Me detuvo Fuera otro No, no quiero capturar No quiero capturar Caíste en el fuego Amigo Caíste en el fuego Amigo Otro fuera ¿Qué? Ya se capturó el jardín ¿Dónde están los ¿Dónde están los enemigos? Solo llevo 29 derrotados ¿Qué? Posiblemente 30 con ese No, olvídalo Posiblemente 30 Nada Que se lo comieron No No, 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 no ¿Qué está pasando? Se nos está yendo la partida Chicos No No, por favor Espero que dure más De verdad Espero que dure más Porque es que A este paso Boom Ay, lamento eso No hay mejor counter Para los científicos Que tienen daño explosivo Que se te tiran Directamente a la cara Como el químico El informático El zoologo Que Que el fuego de la plantorcha Es brutal Se te tiran encima Y es que Les regresas la jugada O sea, les regresas la jugada Porque lo que te disparan Los primeros dos hits Tú ya les Ya les destruiste Ya les destruiste totalmente 30 derrotados No puedo creer Que no estén poniendo resistencia El equipo enemigo De verdad Es que Mira Mira Ya están capturando El siguiente jardín A este paso No voy a poder llegar Ni siquiera A las 50 A las 50 bajas Se va a ir la partida Chicos Se va Se va Se nos fue la partida Lamentablemente Así que Tendré que jugar Una segunda Como Como en la otra ocasión Lamentablemente Cuando esto pasa Pues lo tengo que hacer así No hay de otra Ahora con la Con la garganta reventada No puedo venir aquí Y intentar hacer esto 10 veces Porque si no Me Me voy a quedar sin voz Para siempre A ver Ven acá Hostia Debe estar fuerisima ¿No? Bien Vamos a ver Si esta parte del final Logran Logran Ponerse un poco Fuertes Que solamente Llegué con 30 Derrotados aquí Con algo de suerte Podría hacerme unos 20 Aquí Llegar a los 50 Pero no más Más de eso Yo ya lo vería Bastante dificilillo La verdad Más de eso Yo ya lo vería Difícil 50 lo veo Todavía posible Aquí Que pueda yo Lograrlo Bien A ver A ver Bien Otro fuera A ver Este langostinito Fuego Uy Que buenísima jugada Langostinito Contra Contra la plantorcha De navidad Le hemos ganado Con el fuego Le hemos reventado 37 derrotados Chicos El problema Es que Mi equipo Viene súper Súper Desesperado Por terminar Esto Miren La fiesta arruinada Ya solamente falta Creo que el comedor Y la galería Y está por terminarse La partida A este paso No me van a dejar Ni siquiera llegar A lo que dije ¿Cómo es que se fue Vivo? Bien Bien Un par Perfecto Perfecto Y ya solamente Les falta la galería ¿Qué? A ver si todos los zombies Se empiezan a ir ahí Para poder defenderlo Dime que aquí están Todos los zombies Aquí están Bueno Solamente hay uno Que ni siquiera Se movía además Otro fuera Por ahí Ay Si me alcanzo A matar ¿A cuánto se había quedado De vida? 42% Chicos Ya está Llegamos a los 41% El equipo enemigo Está por 15% 15% Ya por 41% ¿Me revive? Casi Le faltó Una nada Le faltó Una nada Para revivir Uy Se termina la partida Chicos Partida Muy Muy flojita Muy 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 flojita Solo 41 derrotados Es demasiado poco Sinceramente Por el tema De los jardines Y vamos A buena velocidad Mira 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 Que genial Que genial Plantorcha Increíble Chicos Increíble Ahí está el marcador 41 derrotados Bastante genial Es que mi equipo No pasó de 18 Y el equipo enemigo De 15 Dice Pero ¿Qué? ¿Qué? Chicos Vamos a la siguiente Vamos a ver Que tal Y ahora nos vemos Ya estamos de vuelta Chicos Con la partida De la plantorcha Navideña No sé Si habré puesto Otra partida Antes de este En el mismo video O si esta sea la primera Y así es como Está comenzando el video Por si es así Simplemente Una introducción Rapidísima Estoy jugando Mis primeras partidas Con la plantorcha Navideña Ya la pude conseguir Con Rux Si no han visto el video Lo tienen por la descripción Fue demasiado Épico Mis primeras impresiones Con ella Es súper bonita Es súper súper épica Y aprovechar Que Rux La tiene Por tiempo limitado Ahora Estábamos jugando Una partida En Zumburbia Antes de esta Se ha ido súper rápido He hecho Muy buena cantidad De derrotados Hemos duplicado Marcadas prácticamente A todo el lobby Y bueno Pensé en jugar Una segunda partida Para tratar de hacerlo Un poco más Más ameno Para complementarlo Y tratar de que De que fuera Más divertida La situación Porque claro Es que me encantaría Traer una muy buena Partida Para Para Vaya Para estrenar A la plantorcha Navideña Claro que sí Así que dependiendo De cómo salga Esta partida Puede que haya subido Un par O solamente Quizás esta Porque haya sido Lo suficientemente buena Para dejarlo Así de momento Así que Vamos a comenzar Con estos Nos toca Nos toca Nos toca defender Y nada más Empezar Cuatro derrotados Wow Ya estamos En primerísimo lugar Vaya manera De esos comienzos A mi me encantan De un momento a otro Boom Ya estás en primer lugar Ya estás comenzando A sacar ventaja Ya estás haciendo Un montón de cosas Y es que de verdad Eso a mi Me gusta muchísimo Es que es vital Es vital Primer jardín Es muy 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 importante Saber cómo lo vas a jugar Cómo lo Este que está haciendo Ahí arriba No tengo idea Cómo lo vas a hacer Cómo te va Cómo te va a pintar La partida Depende mucho De cómo sucedan Las cosas ahora mismo Este que está haciendo Está bugueado Tiene lag What the fuck ¿Qué le pasa? No sé Ahí viene Míralo Creo que tiene lag O algo No sé Un poco extraño Sinceramente Vamos Todos vengan a mí Todos vengan a mí Que tengo fuego Para ustedes Todos vengan para mí Que tengo fuego Para ustedes Mira, 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 mira Mira cómo me los hago A todos Dios Esa plantorche Es Dios Es inmortal Bueno, no tanto Bueno, no tan inmortal Maté Un Brains Y un All-Star Dos contra uno Y a los dos Me los hice Wow Y bueno, si ya me venían Otros dos soldados Y un Creo que un Brains O otro All-Star detrás Así que tampoco Ya tampoco iba a poder Contando Pero Les hice ahí el dos a uno Bastante Bastante bueno Bastante, bastante bueno Vamos a ver qué tal chicos Cuatro minutos para defender Ojalá que Por lo menos avancemos Algunos jardines De verdad, ojalá Porque esto de subir Dos partidas Cortillas La verdad que a mí No me No me termina de gustar Yo sé que a mucha gente Le gusta que juegue Vaya Dos partidas en un solo video Que aunque no sean muchos Derrotados en una misma Pues terminan sumando Terminan sumando Bastantes entre las dos Y que son rápidas Y tal Pero es que no sé A mí me gusta 100% más Que sea una partida Completa De principio a fin Disculpar por eso Donde sea súper buena Súper épica Súper entretenida Súper acción Súper Rachas Una tras otra Y que sea frenética Y divertida de ver Pero claro Hay días que de verdad Las condiciones no se dan Lo digo por experiencia Que Prácticamente todos los días Intento grabar alguna partida Como mínimo De verdad Hay días que no se puede Simplemente hay días que Que no No se puede La gente no O no defiende O no ataca O ninguna de las dos Y por más que le intente Si no se da No se da Y no se da Y no se dio Así que bueno Ese tema lo he explicado A varias ocasiones Vamos Vamos a seguir con lo nuestro Tengo que enfocarme En lo mío Plantorcha navideña Haz tu magia Plantorcha navideña Haz tu magia El daño que tiene El daño que tiene Boom Ya está Un dos contra uno Y aquí van a venir Van a venir aquí Van a venir aquí Van a respawnear Por ahí dentro Y ahí vienen Van a irse Se fue Por aquí van a entrar Míralo Ahí viene Oh lo tengo en la espalda No me lo puedo creer Ah creí que se había ido Sinceramente O sea lo vimos pasar antes Pero yo dije Se va Se va O sea no No me va a perseguir Ya se había pasado Lo suficiente Como para que se regresara Pero me vio y dijo Hay que matarlo Y lamentablemente no Me confié Le di la espalda Y boom Me ha tomado Desprevenido Vienen un montón de bots Se han invocado Un montón de esos Míralo Ahí está el de antes El que quería matar Originalmente Me congeló Cuidado Dos minutillos todavía Miren aquí Le he dado uno fuera Que ya estaba muy tocado Vamos a ver Ese soldado Quiere huir Tengo uno por la espalda Otra vez No me lo puedo creer Otra vez el de hielo Este Aún así lo mato Me giro y lo mato Como si nada No Demasiado daño Ya Vieron todas las jugadas Que hice en ese momento Maté uno Sentí uno por la espalda Me giré Y lo maté Y me volví a girar Para matar a los que venían Respawneando del Del teleport Vaya Bien Quince derrotados Ya al principio Nada mal Como me encantaría Que capturaran Pues pronto Ahora si Cuidado aquí Viene mucha gente Viene mucha mucha gente Hay que esperar un poco Hay que esperar un poco Ese no va a querer entrar Tiene miedo Vale Están entrando Chicos Quizás sea el momento Quizás sea el momento Vale Vamos No Este era mío Vale Uy 57 segundos Y mira lo que falta Del jardín No falta nada No falta nada Me voy a morir aquí Ya está Pero 16 derrotados Primer jardín Les queda Creo que un milímetro Literal un milímetro De jardín Un milímetro Y les quedan 40 segundos Espero que lo puedan hacer Porque quiero que esta partida Siga adelante Bien Ya está Era así de fácil Ahora atención aquí chicos Que todos vienen Wow Se lo comen Ahora atención a esto Bien Fuera Van a venir todos Pero del tirón Otro más Uy No 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 Tengo otro por la espalda No me lo puedo creer Uff Dime que me atono Con el fuego Ah Yo creo que se Oh ahí está Vamos Venganza desde la tumba 19 derrotadas Primer jardín Chicos Que locura 19 derrotadas Primer jardín Boom Bien Bien Hemos tenido un comienzo Brutal Ya se me está empezando A ir la voz Lo siento mucho Cada vez me va a costar Más trabajo Pero Bueno Solo es la voz Como decirlo Menos mal que Que me siento Bastante bien Tengo energía Tengo ganas Tengo ese punch De siempre ese power Pero solo es que La voz no me sale La voz se me empieza a ir Después de un rato De estar esforzándola Para hablar Así que Es ahí donde Todo se jode Boom Bien Otro fuera Ya está Alguien más por aquí Ahí vienen Ahí vienen Estoy muertísimo Por el pirata este ¿A cuánto se habrá quedado De vida? 42 Ahí está Venganza desde la tumba Bien Todavía tenía el fuego Cuando alguien lo mató Perfecto Muy buena esa chicos Uy Están capturando Uy Espérate Uy Espérate Bien Espérate Que el jardín Se nos iba El jardín Se nos iba Hay que esperar Hay que esperar Hay macetitas Para poner Creo que no Ah ya las usaron ¿Dónde estarán viniendo? Izquierda a derecha Izquierda a derecha No sé Voy a ir derecha De nuevo No veo a nadie Literal El que estaba capturando Era un super brain Solito Y ya No había nadie más Con él A ver ¿Dónde están? Aquí viene alguno Ahora están yendo Por el otro lado ¿Qué me mató? ZPG ¿No? Ah Se estaba burlando De mí Después de que lo llevaba 6-0 Pobrecillo Lo siento Perdón De verdad Perdón Por ir 6-0 Contra él Me mata Y claro Lo tienen que celebrar Bien jugado Muy bien jugado Por parte de ese De ese soldado Se vengó Y disfrutó la venganza Después de haberlo llevado 6-0 Pobrecito pirata No llegó No aguantó Se me va a tirar Con todo Es que ya lo sabía Pero lo hiciste Súper mal Amigo Lo hiciste Súper mal Súper 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 mal Creo que están yendo Por el otro lado De hecho ya los tenemos En jardín Quizás sea momento De retroceder un poco Para ver ¿Qué está pasando? ¿Dónde está El soldado De hielo? Quiero verlo otra vez Está ahí arriba Mira creo que es Ah no Es una tropa aérea Está ahí arriba Bien Fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está el de hielo? El que iba a 6-0 ¿Dónde está? Ah míralo Ahí está Se va Se va No quiere pelear Ahí está Míralo Ven acá amiguito Ah no es cierto Aquí está Es este Fuera uno Fuera los dos Vamos Bien Cuidado con las torretas Me voy a morir Pero antes la mato Ah bien Alcance a destruir Bien 28 derrotados Segundo No Segundo jardín Sí no Segundo jardín Ya estamos Duplicando Marcador Wow Segundo jardín Y ya estamos Duplicando marcador Chicos A todo el lobby Mirad El 6-1 Pobrecillo Ya lo debo de tener Amargadísimo Ya debe de estar Muy 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 aguitado Ouch Eso me dolió Igual lo matan Ya está 30 derrotados Chicos Perfecto Ya está El problema El jardín 35 segundos Vamos a ver que sucede Ya me voy a quedar por aquí Espero que de verdad La situación siga La anterior ¿Cuántos fueron? Ya ni me acuerdo Creo que 40 ¿No? Por ahí Vamos a ver Igual en muy poco tiempo Así que ya veremos A ver Baja 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 Bien Toma Toma jardín Toma jardín Toma jardín Toma No 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 lo defiendan Chicos Vino un allstar Vino un allstar Vino un allstar Entra allstar Tira El allstar se suicida El allstar se suicida No puedo creer esto Esta era una gran oportunidad Era un gran mapa Para jugar a este personaje Y se nos va a quedar por aquí 70 derrotadas Entre las dos partidas cortitas Ay Como me duele Como me duele Que esto suceda Chicos En fin Mis primeras partidas Quería Quería tenerle un video Para el canal Obviamente voy a seguir jugando Estos personajes Chicos No pasa nada Estaré probándolos más Trayéndolos de nueva cuenta Por el canal Durante las siguientes semanas No pasa nada Pero bueno De momento Cada vez que tengamos uno nuevo Lo estaré trayendo y demás Buscando Partidazas ¿Vale? Lamento que han sido un par La verdad Cortitas Pero bueno Yo creo que esto Perfectamente pudo haber sido una sola Y sacar 70 Sin ningún problema Duplicando marcadores Wow Que buenísimas partidas Espero que las hayan disfrutado Muchísimo Dejar un like Para más Suscribirse Y activar la campanita Porque hay bastantes videos En camino Me despido Como siempre Una disculpa más Por mi voz Reventadísima Espero estar súper bien Para esta semana ya Y Como siempre Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!